Había una chica que pedía por el chat si la podían ayudar, así que le envié para teletransportarme y ella me aceptó. Luego de eso puso un cartel que decía que si le daba cosas, así que le di mi armadura ya que yo tenía muchas más. Nuevamente me puso en otro cartel si le podía dar herramientas, lo cual también se la tiré. Luego de eso la chica me empezó a pegar y me terminó tirando hacia el vacío y obviamente terminé muriendo. Así que me puse en modo administrador y fui para tomar mi venganza. Y le empezó a poner Creeper en su isla y terminó cayendo hacia el vacío. Deja tu like si te gustó mi venganza.